Bienvenidos al canal de podcast de la Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica. La Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica presenta una entrevista realizada a los apóstoles en descanso Guillermo Canesa y Gerardo Zanotti, de Argentina. Tercer episodio Bien, llegando casi al final de esta entrevista, queríamos hacerles aún una pregunta. Teniendo en cuenta su experiencia y sus vivencias como siervos, ¿qué le dirían a alguien que desea colaborar como portador de ministerio? ¿A un hermano o una hermana que lo está considerando, que tiene el deseo, que quizás tiene alguna duda porque no se anima o no encuentra el tiempo? ¿Cuál sería la palabra o el mensaje que desearían transmitirles? Que no se lo pierdan. El tiempo hay que pedírselo a Dios. Porque esto no se puede pensar. Esto se hace. Esto tiene una alta carga de pasión. Se hace o no se hace. Entonces no hay que pensarlo. El tiempo hay que pedírselo a Dios. Y Dios cuando uno le pide tiempo para trabajar en la Iglesia, ¿cómo no te lo va a dar? Y después es enriquecedor porque uno... Dios de edad... Alguna vez algún apóstol también escribió acerca del privilegio de entrar en el corazón del otro. Y esto es un privilegio. Entrar en el corazón del otro es como entrar en un bazar. Yo cuando era chico mi papá trabajaba en un banco, entonces las compras decían en la Procuraduría Bancaria, que era una tienda muy grande que había en el centro. Y había un... Yo podía corretear por todos lados. Esas tiendas por pisos, ¿no? Por departamento. Y entonces podía corretear por todos lados. Pero en la planta baja estaba el bazar. Otros tiempos donde se vendían juegos de mesa de 24 piezas. Entonces había 24 cucharitas, 24 tazas de café, de postres, etc. Entonces estaban las vitrinas largas con todos los platos. Y ahí me agarraban de la mano. Ahí me maniataban porque ahí si tocaba algo y se rompía había que pagar. Si corría y tiraba un pantalón que estaba colgado, no pasa nada. Pero un plato hay que pagarlo. Y el corazón del alma es como un bazar, es como un jardín. No se puede entrar con un tractor en un jardín. No se puede, ¿no? Pero el privilegio de entrar en el corazón del alma es enriquecedor. Entonces, a veces parece... Porque cuando Dios es lo primero... Es como que yo creo que cuando uno le dice a Dios que para uno Dios es lo primero, Dios se encarga de... No porque no lo sea antes, pero se encarga de mostrarnos que para Él también nosotros somos los primeros. Pero el regazo de Dios es el lugar para muchos primeros. Dios no es un abuelo que a lo mejor no tiene fuerza en las piernas para llevar a Upa a uno o a otro. Pero Dios puede llevar a Upa a todos a la vez. Pero cuando uno se da cuenta que para Dios uno también es lo primero. Y el que está al lado de Dios también es primero. Entonces Dios abre puertas. Se puede, pero no le tenemos que... De vuelta, Dios es lo primero. Todo lo demás se alinea después. A Dios no lo podemos tener el banco de suplentes para que entre cuando nos faltan las fuerzas, cuando ya no podemos, a veces se soluciona algo. Dios es siempre titular. No hay otra... Creo, no siento que haya otra posibilidad de vincularnos con Dios si no es esa relación. Porque en esa primogenitura de Dios, Él envió a su Hijo por nosotros. Él da, Dios, y seguirá dando muchas muestras acerca de lo que significa su creación, la corona de la creación para Él. Entonces no es una cuestión tampoco de hacer cuentas con Dios, ¿no? Y de llevar a una cuenta, decir, bueno, yo te di esto, ahora vos me das esto. Bueno, y voy a hacer esto porque me diste esto. Y no es así. Con Dios nunca vamos a estar a mano. Nunca. Y de vuelta, como nos va abriendo puertas y nos muestra otra dimensión, otra cosa, es otro plano. Es este... No hay como, no hay como para trabajar para Dios. Es un trabajo que no tiene tiempo, no tenés horario, no tenés sueldo. Pero... Tampoco tenés jefe. Porque jefe es Dios. El que paga es Dios. Y el que te da el tiempo es Dios. Y el que nos dio la vida es Dios. Así que, ¿qué le voy a decir? Que no sea un canto que dice, en tus manos mis tiempos están. Resulta que cuando me pide tiempo no se lo doy. Si dejáramos hasta la fe de lado, casi no es racional. Cuando Dios nos llama, decir presente. Porque, no es que... Aparte, todo don perfecto es de Dios. Entonces, uno no va a dar algo de lo suyo a Dios. Sino que vamos a dar algo que Dios colocó en nosotros para otro. Lo primero es para Dios. Y después todos los planetas se alinean. Pero nosotros también le tenemos que mostrar a los planetas que para nosotros lo primero es Dios. No es racional. Es un tema de ir, acá ir haciendo. Si Dios te llamó, Dios te va a sustentar. ¿Cuál es el problema? Así que si alguno está en la disyuntiva de si sumarse o no sumarse, no lo piense dos veces. No lo piense. Un instante más solamente. Cuando nos invitaron a colaborar, hace muchos años, primero nos invitaban a la limpieza y al coro. Y entonces, yo me acuerdo que empecé a ir a la limpieza los viernes. Y los sábados a las veces me iba a jugar al tenis, iba a practicar un deporte. Después me dijeron, ¿por qué no venís el sábado también? Chau, tenis. Y el sábado a la tarde, ¿por qué no venís al coro? Y, pero, yo nunca he limpiado nada porque soy hijo único y tampoco en casa colaboro demasiado. Así que yo aprendí a estrujar un trapo de piso en la iglesia. Cuando el diácono que estaba primero ponía las manos en el agua fría y me enseñaba cómo hacerlo. Cosas tan básicas como estrujar un trapo de piso. Y estar en la sacristía se pasaba la enceladora y después un artefacto muy pesado de hierro que era para sacar las marcas. Me acuerdo de estar en las marcas de la aspiradora, de la lustradora. Me acuerdo que me decía, pasa acá, y pasa acá, y pasa acá, para sacar las marcas. Y esos instantes son memorables porque lo que hemos aprendido en el vínculo con los hermanos y en el vínculo con las almas. Cómo alguien cambia una flor de lugar o cómo alguien, no, cuida la casa de Dios. Y entonces, y el coro desafiné todo lo que pude. Después de mucho tiempo me enteré que me habían puesto un hermano, un surdiácono, yo estaba en mi cuarta, lo que uso en los bajos. Estaba en mi cuarta. Y me di cuenta mucho tiempo después, ya cuando no estaba en el coro. Me lo habían puesto al lado para captarme al oído, a ver si no derrama algún tono. Y me acuerdo que pasaba por ahí el pastor Franco, que es el papá del apóstol, que era el coro ahí. Y a veces pasaba y me decía, que no lo cantés. Pero era estar, era disfrutar el momento de los hermanos y la sala. Con referencia a este punto y a aquellos que a veces son llamados para colaborar dentro de la Iglesia, creo que hay tres puntos fundamentales, tres bases, tres columnas, que son el amor, la fe y la esperanza. Si no sabemos hacia dónde vamos, difícil que podamos llegar a colaborar. La esperanza, como hijos de Dios en primer lugar, como seres humanos y como hijos de Dios, es llegar al día del Señor. Vivir una vida eterna junto a Dios, en comunión eterna con Él, con aquellos que nos antecedieron también. Y para eso necesitamos fe. Esa fe alimenta la esperanza. Y esa fe nos tiene que ayudar a creer. Inclusive que vamos a servir dentro de la casa de Dios. Y todo lo que hagamos, hacerlo por amor. No por otro tipo de sentimiento. Por amor. Porque el amor nos hace humilde, nos regala paciencia. Lo digo por experiencia. No era muy paciente, pero fui ganando paciencia en los ministerios, en la actividad. Uno va creciendo con esto. Tiene que ser obediente el siervo. La elección del hombre para servir en la casa de Dios, para llevar a un ministerio, la elección es divina. Es de Dios. Dios elige. ¿Qué hace el ser humano con esa elección? Después es decisión de cada uno. Pero Dios elige. La elección del ministerio que va a recibir y que va a llevar tanto el diácono, el pastor, el apóstol, Dios elige. Pero si tengo que darle un consejo a un hermano o a una hermana para servir en la iglesia, lo primero es la humildad. Sin humildad es muy difícil. Porque el ser humano se sube a la soberbia, al ego y esto a veces nubla la vista espiritual. Somos siervos de Dios y para Dios. Somos siervos para servir, en lo literal de la palabra, para poder servir a almas inmortales, almas de Dios. Es una gran responsabilidad, es una gran bendición y es un honor. Pero tenemos que ser conscientes. Si no somos humildes es muy difícil. Porque como somos seres humanos, generalmente tenemos nuestras opiniones. Para un hermano que ha sido llamado para colaborar, lo mismo que dijo el apóstol. No te niegues al llamado de Dios. Porque esto trae bendición. Dios permita que los siervos, hombre, mujer, que sean llamados a servir dentro de la casa de Dios, lo pueden hacer con reconocimiento, con mucho amor y con mucha entrega. Ya para dar por terminada la charla, queríamos pedirles, si así lo desean, compartir un mensaje con los hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Estamos en el mismo barco, pero no tenemos que hacer esta travesía en camarotes individuales. No hay nada como salir del camarote y compartir el viaje, que el viento te pegue en la frente, que te moje el agua, que te salpite la espuma, y conversar y participar y el barco va hacia el mismo lugar. Pero seguramente saldremos enriquecidos mucho con el contacto personal, con conocer al otro, con haber orado por el otro y haber sentido la oración del otro. Simplemente que tenemos diferencias en el área de apóstol de distrito, como en todo el mundo, hay diferencias tal vez culturales, de formas, de idiomas, de situaciones. Pero no nos olvidemos que somos hijos de Dios, hemos sido llamados para un glorioso reino eterno junto a Dios, el Creador, nuestro Padre. Que en el amor todo se puede superar, todo. Que nos amemos más de los sentimientos que a veces pueden tener los seres humanos. El amor nos ayuda a vencer todas las barreras, todas. Que podamos amar a Cristo sin fanatismo, con naturalidad. Que podamos amar con agradecimiento a nuestro Padre que envió a su Hijo a la Tierra con nosotros. Y que tenemos esa meta, como decía el apóstol, tenemos un lugar a donde ir. Ese lugar es lo más hermoso que Dios tiene preparado para el ser humano. Mientras tanto seguiremos haciendo en nuestra vida lo que somos, pero no perder el objetivo. En comunión, seguir a Cristo. Para que en el día del Señor podamos contemplar. No habrá más separación. Y estaremos todos juntos con los que se adelantaron a casa y con los que hoy tal vez no nos podemos ver por la distancia. Dios permite que esto pueda ser así lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.